El gozo y el gozo 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 y el gozo 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 Te arroja todo el mundo, te arroja tu corazón Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Te arroja todo el mundo, te arroja todo el mundo, te arroja todo el mundo, te arroja tu corazón Padre de palmas al Dios que vive y permanece para siempre Porque a Él se le merece toda la honra, la gloria a su nombre Bendiciones mis hermanos, adelante siervo de Dios Estos tantos, la presencia de Dios Hermanos, van a agradar a Dios porque Nada menos La gloria a su nombre de Dios, la gloria a su nombre de Dios Hasta la muerte Hasta la muerte yo sé que si porque nada menos solamente Dios solamente en este momento momentos difíciles pero no es la pena Dios llega a ti Dios llega a ti cuando hay un problema no hay un problema no hay un problema no hay un problema Dios va a ser Dios va a ser gloria a Dios la gente va a encantar estos cantos la producción número dos la gente va a encantar también la gente va a encantar un canto que van a animar para seguir adelante con Dios firmes adelante pues este es de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve jefe jefe soberano Cristo al frente va y la rey que enseña tremola no está firmes adelante pues este es de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve fuerte aplauso a la presencia de Dios y este calmo y este calmo y este calmo gracias a Jesús gracias a Jesús Firme se adelante, puestes delante Sin temor, ajudo, el beso conmigo El beso vendrá, Cristo al frente del mar Y la reina se atrevemos al estar Firme se adelante, puestes delante Sin temor, ajudo, que Jesús nos ve Adelante mi hermano, adelante siervo, pastor Adelante la obra de Dios, sin desmayar Porque Cristo conmigo A levantar su iglesia, sin manchas, sin aburras Aleluya a todos Vamos cantando cómo estás, explicando Fue balance potente La iglesia de Dios Marchamos de Dios Marchamos de Dios Somos solo un cuerpo, todo es el Señor, y el Señor hace sentir, mando nuestro amor. Irme se adentrar y huestes de la fe, sintemos de todo que recibimos. ¡Aleluya! Glorio a Dios, muévase potente la iglesia de Dios. De luz ya glorioso, marchamos en pos, somos solo un cuerpo. Uno es el Señor, una es la esperanza, uno nuestro amor. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Glorioso canto y precioso canto, como van a animar para seguir adelante, aunque con luchas, aunque con pruebas, sigamos adelante. Pero quizás en este momento, atleta con un problema, atleta con una enfermedad. Atleta con algo, de que cuban, castela, castlemaz, pero castlemaz, pero castlemizando la presencia de Dios. Este canto, un canto de adoración. ¡Aleluya! El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y este es el momento, ha transformado mi alma, ahora soy feliz. Por su linda presencia, por su lindo favor, me has derramado sobre tu cuerpo. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Y este es el momento, ha transformado mi alma, ahora soy feliz. Gracias, mi Señor. 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 Yo, gracias, mi Señor. �000 Dejen vivir, los santo de Dios. Gracias Jesús, porque no me ayudaré. Gracias, don Salvador, Espíritu Santo Para que los aplausos en la presencia de Dios Gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo